Buenos días chicos chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links y estamos aquí con la información que ya la tenéis en 80.000 sitios, ya lo sé, pero he dicho que la iba a sacar y aquí está, y se va a sacar la información del nuevo mundo con todo lo nuevo que nos traen aparte del tema de invocación, traen muchísimas cosas muy muy chulas y me gusta mucho y si queréis recomendar a alguien el juego creo que es el momento porque al venir un nuevo mundo con nuevas cartas y sistemas que no hemos tenido es un reseteo del juego, todo lo que se está jugando hasta ahora no va a valer en teoría es lo que espero, que al meter el nuevo modo meta nuevas jugadas, nuevas cartas y que cambie todo, espero que no sea lo mismo que hasta ahora simplemente que cambie una cosa en el campo, porque no debería ser así en su día cuando ha cambiado en el físico no ha sido así, ha cambiado el juego por completo y es lo que esperamos, o lo que personalmente espero que pase aquí entonces, mi recomendación, pues nada, que vayáis ahorrando gemas aparte de eso también os van a dar ellos gemas y cositas, pero se viene mucho contenido nuevo entonces calculo que habrá que dar unas cuantas vueltas en la caja nueva que saquen habrá que comprar el deck de estructura, por lo menos una vez, que será por gemas mil gemas seguramente, como hasta ahora y entre las cositas nuevas, que es lo que nos traen pues el día 20-22 eran esos dos días por ahí de margen nos van a venir las modificaciones al campo las modificaciones al juego la copa KC, que estamos ahora con ella acaba el lunes, o sea el 19 entonces a partir del 20 al 22 bueno, aparte de que ahí van a meter un evento pues del 20 al 22 van a hacer los cambios en el mapa y luego la semana siguiente no me acuerdo muy bien la fecha vamos a ser sinceros creo que era el 28 puede ser, no sé más abajo supongo que lo pondrán por aquí sí, el 28 de septiembre, aquí lo ponen pues se desbloquea el nuevo mundo ya con las cartas Link y con todo entonces, bueno, unos días antes ya nos van a poner los campos pero ya nos van a ir preparando para el tema entonces, ¿qué es lo nuevo que nos trae? o ¿qué cositas nos va a traer este nuevo mundo? pues aparte de los personajes que los vamos a ver nos van a traer 10 paquetes de Link Revolution en los cuales nos garantizan un UR Link Evolution, Revolution, Rey, Revolution es la nueva caja que nos va a venir entonces ya nos regalan ellos 10 sobres de los cuales ya nos aseguramos un UR eso está muy muy bien habrá que ver cuáles van a ser los URs me imagino que serán estas cartas estas 4 que vienen por aquí no lo sé, a lo mejor hay más al ser una caja grande tampoco es mucho 10 sobres pero es algo, está muy bien y así para los jugadores nuevos o para los que no tengan gemas pues ya pueden empezar a utilizar el tema de los Link con esos 10 sobres más lo que va a venir con los propios personajes aparte de eso también nos dan 1000 gemas yo recomiendo gastarlas en el deck de inicio ya que el deck va a venir bastante completo con cositas, así que está muy bien también nos dan un Skill Ticket que este Skill Ticket habrá que ver si cubre habilidades de los Link o solo cubre habilidades de temporadas anteriores lo mismo con el Character Ticket habrá que ver quién nos dan para desbloquear en mi caso ya tengo todos los personajes así que al menos que metan personajes nuevos y que se puedan conseguir con el Ticket pues bueno, va a ser un poco meh luego también tenemos un tapete y unas fundas para cartas que están muy guapas, me gustan mucho cubres de primera generación hasta la última entonces está muy muy guapo también hay unas camisetas que esto no tiene que ver con el juego que han utilizado ellos en la presentación tenéis los vídeos en internet, los podéis ver hay un duelo de presentación hay unas cositas por ahí chulas no lo puedo poner porque si lo pongo me lo tiran para atrás ya lo he intentado y me lo han tirado para atrás entonces hablo con conocimiento de causa pero hay unas camisetas con este mismo dibujo que está muy guapo entonces aparte de eso nos van a dar Ticket vamos a tener 3 Ticket UR y 3 Ticket SR va a ser uno de cada Ticket en Sueño uno de cada Prismáticos y uno, bueno, Prismatic básicamente o Prismatic, no sé con cuál es llamarlo Prisma, no sé cómo queráis llamarlo y luego un Ticket UR y SR normal lo mismo, habrá que ver qué cartas nos traen ahí me imagino que serán como hasta ahora y la verdad los de en Sueño están muy chulos porque así, mira, podemos conseguir cositas habrá que ver si el tema de los de en Sueño cubren esta caja nueva o no si cubren la caja nueva pues habrá que pillar cartas esta caja nueva cartas que querramos asegurar y si no pilla, pues nada tiraremos a cartas que ya sabemos de las antiguas de cajas antiguas pero cartas que sabemos que van a funcionar entonces, bueno, hay por ahí unas cajas de civersos donde podríamos asegurar los monstruos y algunas cartitas mágicas y trampas luego si no, pues tifones lo que sea, libro de luna yo que sé, lo que necesite cada uno y luego también nos van a dar de manera prismática o sea, de manera prisma a Codetalker bueno, a los que tenemos aquí a Codetalker al mago civerso y a la secretaria backpack, no sé qué bueno, no sé la traducción en español pero básicamente nos van a dar a estos tres civersos que habrá que meterlos en el deck son cartas buenas así que supongo que las vamos a utilizar y nada Codetalker es uno de los principales del señor del señor Soulmaker y nada, está muy guay está muy guay que nos den esto esto ya lo han hecho más veces al meter nuevos mundos nuevas cositas y luego hay otra campaña o hay otra cosita que nos pone por aquí vamos a traducirlo es la campaña de los 10 packs más el UR que es esto finaliza el 31 de octubre el resto de campaña el 28 de febrero entonces para los jugadores nuevos que quieran empezar es que recomendar el juego a alguien ahora es el momento van a empezar con 10 sobres gratis una carta UR también gratis con cosas que conseguirán de campañas anteriores que todavía están activas por ahí si hay alguna y todas estas cositas nuevas o sea que está muy muy bien porque si empiezan luego ahora en septiembre lo meten si empieza octubre si ya empieza en noviembre por ejemplo pues ya no va a servir entonces bueno bien estos decks estos decks es con lo que vienen los jugadores los personajes playmaker hay que es un mismo personaje soulborner y go o si onizuka go o si onizuka no se bien pronunciar esto pues estas son las cartitas con las que van a venir nada cogeis paráis lo leis bien el storm access básicamente nos va a dar un monstruo extra o sea cuando estemos a mil de vida o menos con esta habilidad pues vamos a poder obtener un monstruo de la data store que básicamente es un monstruo link aparte que no obtengamos en el deck y estas otras pues no se que hacen así que bueno por ahí supongo que las explicarán luego estos son los decks con los que vienen que están muy bien cubren todo la verdad está muy muy guay y lo que me extraña es ver estas cositas por ejemplo monstruos reborn verlo aquí o por aquí ver la llamada del ejército creo que se llama no se como se llama ahora en español pero bueno que me extraña ver estas cartas me imagino que esto es con lo que viene que por eso nos lo están poniendo aquí pero bueno no quiero asegurar nada sin hasta que salga ya sabéis hasta que no salga nada es seguro al 100% y bueno si viene con estos decks pues están muy bien ya están bastante completos por supuesto que habrá que cambiar cosas habrá que meter cartas aparte y cositas tal pero nada están bastante guay ya no sé me imagino que será eso y que no serán recomendaciones puede que sean simplemente recomendaciones y no lo sé vamos a otro decir todo esto por si acaso hay alguna cosa que no entendamos aparte de eso pues se añade por supuesto la zona de enlace o sea el tema de los monstruos extra y todo esto que ya os lo he explicado la invocación por péndulo ahora invoca a la zona de monstruos extra en lugar del sistema de una invocación entonces bueno esto ya cambia también va a cambiar mucho en el tema del juego y esto cuando salga lo veremos y nada lo vais a ver en un vídeo con todos los nuevos cambios y demás entonces nada todo esto vamos a pasarlo nuevos personajes playmaker pues a lo mejor simplemente nos viene con estas cartas y no con lo que hemos visto arriba y estos serán recomendaciones yo creo que estos serán recomendaciones porque si no no tiene mucho sentido pero bueno entonces que tenemos por aquí nuevos personajes mira aquí es que nos ponen lo que hace cada uno entonces nada estas son cositas ciberso con los que vienen y luego tenemos acceso a la tormenta el datastorm este storm access mejor dicho que nos añade un decode talker y un firewell dragon en el extra deck cuando empezamos el duelo y cuando tengamos mil o menos añadimos un code talker random al extra deck entonces ya nos trae dos seguro y aparte de eso cuando tengamos mil o menos nos añade uno random el tema de que sea random bueno puede estar bien pueden salir cosas seleccionamos un goki o dino o lo que sea esta es la habilidad de fighting spirit avenger o si avenger seleccionamos un goki o un dino no se que en el monstruo en el cementerio que haya sido destruido en batalla enviamos un goki o un dino no se que con el mismo nivel de nuestra mano al cementerio y básicamente jugamos el del cementerio o sea enviamos uno de la mano al cementerio y el del cementerio viene al campo en defensa básicamente y para utilizarlo tenemos que tener 10 goki o dino no se que cartas esta viene muy muy bien para el tema de los link muy muy bien porque tu sacas a un monstruo montas un link 1 que no se si tendrá algún link 1 por ahí entiendo que es si es este el deck este es link 2 link 3 link 3 no tiene link 1 bueno no pasa nada pero puedes mezclarlo con otras cartas o tiene que ser goki tiene que ser goki bueno algo se montará pero básicamente es eso que puedes montarte un link luego puedes reutilizar ese link y viene muy bien puedes llegar a montarte un link 2 un link 3 en el primer turno bastante bastante guay soul burner tú 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 puedes utilizar durante el turno 5 hacia adelante si no me equivoco a partir del turno 5 exacto cuando tienes 2300 de vida o menos eso de que sea a partir de 5 turnos no me gusta pagas vida hasta quedarte a 100 y por cada 1000 de vida que hayas pagado añades una carta del top de tu deck a tu mano solo puedes utilizarla si tienes 10 salaman great o más en tu deck en tu main deck hombre es una habilidad con mucho riesgo ya que te quedas a 100 de vida y con eso pues eres un caramelito eres muy fácil de vencer pero bueno supongo que alguna jugabilidad tendrá habrá que ver los efectos de las cartas y todo eso y alguna cosa se podrá hacer también os avisan que en un futuro pues vendrá blue angel eso está muy muy bien y que más cositas podemos ver por aquí pues lo que hemos dicho de la caja nueva del deck nuevo y básicamente estaría aquí tenéis un vídeo de introducción que no lo voy a poner porque a youtube eso no le gusta y aparte de eso pues tenéis una exhibición de un duelo si vais a la página simplemente tenéis que hacer clic por ejemplo aquí podéis hacer clic en youtube y ahí vais a tener una lista de reproducción es que a youtube esto no le gusta pero bueno aquí tenéis a ver si esto quiere o directamente en vídeos también van a estar o sea van a ser los últimos agregados así que bueno no hay nada que decir pero es el penúltimo vídeo el último es de cross duel este en este vídeo tenéis por ahí un duelo de ellos de los dos personajes principales podría decir el protel antagonista se podría decir así que nada no hay mucho más que decir espero que os haya gustado el vídeo mirados viendo las cartas si queréis así lo vais estudiando vais viendo cositas y si no pues nada esperáis a que salga no hay ningún problema eso yo voy a esperar a que salga por si cambian cosas porque hasta que no estén en el juego pues no sabemos tampoco los efectos al 100% sabemos cositas pero bueno ya sabéis como es esto hasta que no salga nada es 100% seguro así que nada tenéis aquí el enlace podéis repasarlo mirad lo que queráis y ya está espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis darle a like si queréis compartirlo dejad lo que queráis abajo en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo ¡Gracias!